Ahora Pablo Gamba con la información en vivo. Pablo, te escuchamos, adelante. Te damos la bienvenida aquí en el mediodía. Muchas gracias, buen mediodía Sergio, buen mediodía Noelia y a todos los televidentes. Estamos en el departamento de Las Heras, concretamente en el interior del hospital Ramón Carrillo. En este lugar se acaba de hacer entrega de cápsulas para pacientes con COVID, para trasladar a los pacientes que más lo necesitan. Y vamos a ultimar detalles con la ministra de Salud de la provincia, a quien tenemos a mi lado. Y amablemente le agradecemos habernos esperado hasta esta hora, ministra. Gracias por atendernos. Más detalles sobre estas importantes camas de traslado. ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, en realidad, a todos los mendocinos. Sí, el motivo de uno de los motivos para estar aquí presentes hoy, que la empresa Max Group, en un acto de mucha solidaridad, y en conjunto con la municipalidad de Las Heras, ha hecho donación y una entrega de estas seis camillas de traslado para pacientes con coronavirus, que bueno, es un desarrollo tecnológico innovador, importante, porque por su desarrollo están preparadas para realizar un traslado seguro, tanto para los pacientes como para el personal de salud que los va a trasladar. Y bueno, estas cinco camillas van a ser destinadas a distintos hospitales de la provincia, al hospital Carrillo 1, Krabaloski, Lago Mayore, Gailac, Central, con lo que bueno, agradecemos profundamente este gesto solidario de esta empresa y también, bueno, el trabajo coordinado con la municipalidad de Las Heras y su intendente Daniel Orozco. ¿Realizando una buena desinfección pueden volver a ser reutilizadas, no? Sí, sí, sí tienen esta funcionalidad también muy importante, así que realmente constituyen, bueno, una herramienta más para poder afrontar la pandemia que estamos afrontando. Ministra, desde público conocimiento, los mendocinos están al tanto de la información que día a día proporciona el Ministerio de Salud, teniendo en cuenta el avance de casos de COVID en la provincia. En el día de ayer, una de las jornadas con más casos que tuvimos, ¿cómo piensan analizar la situación? Y le pregunto por la fase, ¿se va a retroceder, no se va a retroceder? ¿Cuál es la medida que van a tomar? Bueno, sí, el día de ayer fue un día en donde informamos muchos casos, también se hicieron una cantidad muy importante de diagnósticos, más de 1.500 diagnósticos hicimos en el día de ayer, seguimos conservando una positividad cerca del 40%, que es una positividad importante, por lo tanto, estamos evaluando, y esto es en el día a día, como lo decimos siempre, que si tenemos una cantidad sostenida de casos, tenemos que pensar en volver a una fase de menor y mucha menor movilidad de las personas, volver a una fase de aislamiento más marcada, con lo cual es imprescindible que tomemos conciencia, todos los mendocinos que estamos en una pandemia, en una pandemia que ha azotado el mundo, que ha azotado el continente, que está en nuestro país y está en nuestra provincia. Ministra, algo que se deben preguntar muchos mendocinos, si siguen los contagios superiores a 700, 1.000 contagios por día, ¿van a tomar medidas antes del 22 de septiembre, como lo había indicado el gobernador? Sí, esto es una posibilidad, está estrechamente relacionada con la capacidad de dar respuesta del sistema de salud, de que podamos atender a los mendocinos bien y con la calidad y la seguridad que merecen, entonces, si tomar esta decisión es hacerlo antes del 22 de septiembre, se tomará, pero bueno, en este minuto vuelvo a apelar a la conciencia de todos y a entender que necesitamos disminuir la cantidad de contagios y los contagios se disminuyen cuando no nos relajamos, cuando no nos juntamos, cuando no cumplimos los protocolos, entonces, bueno, volver a hacer hincapié en esto, porque es una cantidad muy alta de contagios, que sostenida va a poner en una exigencia al sistema de salud con dificultades de responder. No se descarta que incluso quizás la semana próxima se pueda tomar esta decisión, si siguen los contagios, esperemos que no, ministra. Bueno, esperemos que no, esperemos como vamos a ver la evolución, pero no se descartan las decisiones, la salud de los mendocinos está también como una prioridad y en el foco de la decisión. ¿Cómo estamos en ocupaciones de camas de terapia intensiva en cuanto al porcentaje, ministra? Seguimos con un porcentaje alto, con un porcentaje del 80%, esto es variable, estamos entre un 80 y un 85%, es un porcentaje alto, que bueno, en la medida en que este porcentaje no comience a disminuir es cuando empezamos a sentir la exigencia en el sistema de salud y en su posibilidad de responder. ¿De ese porcentaje, cuántas del ámbito privado, cuántas del público? Nosotros tenemos una distribución aproximadamente de 60-40, público 60-40 del privado, pero bueno, estamos todos con un alto porcentaje de ocupación. Si cabe la pena destacar que se han realizado muchos testeos, ¿se van a incrementar los testeos teniendo en cuenta los casos? Claro, los testeos van acompañando y las estrategias de testeos, que no son solo la PCR del hisopado, que es lo que está más divulgado como estrategia de testeos, sino que estamos ampliando todo lo que es testeo de serología y claramente, mientras más testeemos, más posibilidad de diagnóstica tenemos, más posibilidad de detectar y aislar a las personas y poder cortar las cadenas de contagio. ¿Puede ser este el peor mes que tenga la provincia o se espera también un análisis y quizás no conveniente en octubre de la misma manera? Bueno, los pronósticos en esta enfermedad son difíciles de hacer. Podemos tener, esto va a depender también mucho de las conductas en general de todos. Si logramos generar situaciones de aislamiento y situaciones de no contagios y de cortar cadenas de transmisión, vamos a disminuir el número, pero va a ser un mes duro este y bueno, vuelvo a decir, el pronóstico en esta enfermedad es difícil y tenemos que evitar o cortar la cadena de contagios. Ministra, es importante destacar que van a comenzar con un protocolo muy importante para las familias, el acompañamiento para aquellos pacientes terminales de COVID. Sí, hemos firmado una resolución que aprueba un protocolo que ha realizado una comisión interinstitucional y multidisciplinaria compuesta por la Dirección de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia también de la Facultad de la Universidad Nacional de Cuyo, representada a través de la Facultad de Filosofía y Letras, por filósofos antropólogos, por la Facultad de Ciencias Médicas, por la Dirección de Salud Mental del Ministerio de Salud, la Dirección de Asuntos Jurídicos de nuestro Ministerio y bueno, con mayor representatividad aún, los comités de biótica del Hospital Central, que tiene que ver con posibilitar la implementación de un protocolo que hemos aprobado por resolución, que permite de forma segura acompañar en las últimas horas de vida a los pacientes que tienen COVID. La posibilidad de ingresar de forma segura a la terapia intensiva y poder estar acompañando los seres queridos o el referente afectivo o el familiar, que la persona decida o que los convivientes cercanos decidan si la persona no es capaz de decidir, de manera de que las personas puedan estar en las últimas horas acompañadas, que bueno, es una necesidad emocional muy importante tanto para los seres que pierden a un ser querido como para la persona que está en una situación de últimas horas. Así que la verdad que esto nos parece un... Agradecemos muchísimo la colaboración de todos los sectores que nombré porque, bueno, este protocolo también va a dar seguridad y acompañamientos a los equipos que están hoy en las terapias intensivas con situaciones de estrés de atención y que esto también constituye un estrés más. Bien, Sergio, Noelia, no sé si desde el piso quieren preguntar algo y le paso la pregunta a la ministra. Consultarle, Pablo, gracias por hacernos participar de la entrevista. Preguntarle a la ministra si hay algún protocolo especial para el próximo día lunes que va a estar arribando aquí a Mendoza el presidente de la nación, Alberto Fernández. Preguntarle, ministra, dice Sergio Suárez, si hay un protocolo especial teniendo en cuenta que tenemos la visita el próximo lunes del presidente de todos los argentinos, Alberto Fernández. Sí, vamos a seguir protocolos, la agenda y el protocolo, todo esto está organizado claramente de acuerdo a protocolos de seguridad de todo tipo para la visita nacional, claro que sí. Bien, Sergio, Noelia, no sé si tienen otra pregunta o está bien con esa información. Pablo, simplemente una reflexión de la ministra, tal vez para todos los trabajadores de la salud, los profesionales médicos, los enfermeros, los camilleros, la gente que trabaja en ordenanza y en limpieza, en los distintos nosocomios que hoy por hoy están acusando que se sienten en algunos momentos desbordados, cansados, agotados y que es algo de lo que venimos hablando en los últimos días y sobre todo también la situación de los terapistas, si hay una reflexión de la ministra como cabeza del área para todas esas personas. Una reflexión me pide Noelia Nieto para todo el personal de la salud que día a día está trabajando por todos nosotros, ministra. Sí, claro que sí. La verdad que, y pongo como ejemplo en este hospital a todos los profesionales de la salud que están hoy comprometidos con una actitud verdaderamente que emociona en el sistema de salud en general. Este hospital, que es un hospital pediátrico por naturaleza, su perfil es atender a la mamá, a la mujer embarazada, ya los niños hoy se reconvierte en un hospital de adultos. Hay pediatras que están acompañados de médicos clínicos, recapacitándose y fortaleciendo su capacitación para poder atender adultos. Entonces, esta empatía, esta resiliencia, esta capacidad que tiene el personal de salud de comprometerse y de poder involucrarse y de soportar el estrés y la tensión que se está viviendo a diario en cada uno de los lugares del sistema es verdaderamente una actitud que en mi nombre y en el nombre del gobernador agradecemos diariamente porque son verdaderamente quienes están en la primera línea de trabajo y con quienes, la verdad, toda la población cuenta para ser cuidados, para ser atendidos. Así que, claramente, una gran reflexión y un gran agradecimiento en nombre de, como dije, del gobernador y mío. Muchas gracias, ministra, por la entrevista. No, al contrario, gracias a todos. Buenos días. Bueno, la palabra de la ministra Ana María Nadal, quien habló amablemente, Noelia, Sergio, se quedó hasta esta hora para recibirnos aquí desde el hospital Ramón Carrillo, donde la primera información que dio la ministra se refiere a las camas justamente de traslado para personas con COVID que serán distribuidas a distintos hospitales de la provincia. Bueno. Gracias, Pablo. Que tengas buenas tardes. Muy buena nota. Muy buena nota hablando de todo de la ministra. Sin duda, despejando las dudas que hay con respecto a si no se bajan los contagios en la provincia de Mendoza, volveremos a fase 1 y puede ser antes del 22 de septiembre del nuevo decreto del gobernador. Definitivamente.